Hola, soy Roberto Aramalle, investigador del Instituto de Filosofía y quería contribuir a esta celebración del Día del Libro hablando de un texto que va a salir en la Feria del Libro en junio. Es un texto de Kant que se titula Hacia la Perpetua, un diseño filosófico y es un texto que puede servir de introducción al pensamiento de Kant porque viene a romper con esa leyenda negra, con esa etiqueta de autor ininteligible y de difícil lectura, a ser un texto breve, irónico, que es un sarcasmo sobre los tratados de paz y en donde Kant pone unas permisas para intentar hacer justamente lo que promete el título. Caminar, hacer una paz perpetua. Bueno, el texto no puede ser más actual con la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el destino que sufrió la propia ciudad natal de Cannes, que ahora es una ciudad militarizada rusa después de la Segunda Guerra Mundial, Kaliningrado, y a la que no se puede acceder. Por ejemplo, el tricentenario kantiano se iba a celebrar allí en Cannesberg, quiero decir, el año que viene y no podrá ser porque los rusos no hacen suyo a un filósofo cosmopolita como Kant. De hecho, cuando quisieron poner el nombre al aeropuerto de Kaliningrado, barajaron su nominación y algún general le acusó de ser un traidor a la patria rusa. Bueno, con razón, claro, porque Kant era prusiano, pero sobre todo su pensamiento era cosmopolita. Entendía que todos los ciudadanos lo irán del mundo, aparte de ser de un lugar. Y bueno, en este texto, Kant dice cosas muy interesantes, por ejemplo, que la política no puede dar un paso sin rendir pretensía a la ética, por eso hace una distinción entre moralistas políticos, que serían los que van a lo suyo, desgraciadamente con lo que solemos identificar político en general, y aquellos otros, los políticos morales que intentan conciliar sus convicciones éticas con sus responsabilidades de gestión de lo público. Y después dice otra cosa que a mí no suelo ver destacada, y es que la política en realidad es la tarea más difícil del ser humano. Una constitución política donde haya unas reglas de convivencia que nos hagan hacernos el menor daño al buscar nuestra libertad, porque claro, nuestra libertad tiene como límite la libertad ajena. Entonces Kant, el principio que utiliza, tanto en el derecho como en la política como en la ética, es la colibertad. Y entonces, bueno, pues él piensa que la política es el destino, es lo que nos va a hacer agentes morales, tal y como pensaba Rousseau. Y esto es una dimensión que no se suele destacar de su obra. Y bueno, pues nada, emplazaros a leerlo en papel y acercaros a la Feria del Libro el día 2 de junio. Si vais por allí, pues yo mismo estaré firmando ejemplares. Será un placer comentarlo con vosotros.